Precisamente en Libia, cuatro periodistas italianos, entre ellos los enviados especiales de los diarios Il Corriere della Sera, La Stampa y Avenida, fueron secuestrados este miércoles según Bruno Tucci, presidente del Colegio de Periodistas de la región de Roma. El hecho ocurre poco después de que 37 trabajadores de la comunicación lograron salir del céntrico Hotel Rixos, ubicado en Trípoli. Tras permanecer retenidos por varios días en el epicentro de los combates en la capital Libia, los comunicadores de varios países lograron evacuar el hotel a través de un operativo de la Cruz Roja Internacional. La caravana de vehículos, identificados por la Organización Humanitaria, trasladó a los periodistas sanos y salvos hacia zonas de Trípoli, controladas por fuerzas insurgentes.